... ... ...al desierto los 3, Valentina Bazzi, Ulises Rosel y Jorge se están bienvenidos a Mar del Plata. La primera vez que dirige a su señora, entre ambos está Lisandro, pero el laburo distinto, no sé, supongo. Maravilloso, sí, empezar a generar un proyecto en las sobremesas después de acostar al niño y terminar viéndolo en esta sala increíble. Es una cosa genial. Bueno, usted es el pivot entre Jorge y Valentina, en este caso, y leía sobre la búsqueda que hiciste de ambos, y esto de encontrarse en el set y grabar, che, ya sin ninguna práctica, lo soltaste un poquito, ¿te animaste a soltar a quien conoces tanto con el señor que tenía que hacer un papel un poco jugado? Sí, bueno, la idea era un poco esa, ¿no? Juntar opuestos en sentido de trayectoria. Son dos grandes actores que cada uno tuvo recorridos muy diferentes a lo largo de 20 años, son profesionales de 20 años de trayectoria, pero me parecía eso, que estaba bueno juntarlos también con otras reglas, decir, bueno, no ensayemos, que no se conozcan, veámonos en el set, que ahí es donde quiero que se produzca la química esta que hace falta para, por lo pronto, para firmar un secuestro, me parece que ayuda mucho. El asunto de ir al desierto y de grabar, bueno, esta historia en Comodoro Rivadavia, el casino, que se van y deben cruzar, y esta especie, supongo, porque no pude ver la película, síndrome de Estocolmo, ¿sería en esta especie de secuestro? ¿Qué es lo que sucede? Sucede la transformación de una relación. En realidad lo que pasa es acompañar el trayecto de un personaje, principalmente es el punto de vista del personaje de Julia, que recibe una propuesta laboral de parte del personaje que está acá a mi izquierda, la subo en una camioneta, y la verdad es que hay un accidente de por medio, y eso un poco replantea todo, que no sabemos si en el accidente alguien perdió un tornillo y dijo, bueno, a partir de ahora crucemos 400, 500 kilómetros a pata, o si no había plan, era una forma que tenía únicamente de tratar de estar a solas con una mujer que tiene idealizada, bueno, todas esas cosas me parece que es lo que las intrigas que va a ir develando este relato del desierto. Plantea una cuestión de soledad total, ¿no? Y esto de una relación humana donde no hay reglas, no hay otros, es fantástica ese punto de vista, ¿no? Para poder analizarlo. Es muy interesante, espía un poco la peli, ¿no? Cuando no hay testigos, cuando no hay nadie que te mira, cuando no hay nadie que te juzga. Bien, y aunque sea una pregunta cliché, o sea, ya la acabo de hacer, ¿qué significa que te dirija Ulises? Está buenísimo, es re buen director. Yo siempre quería que me dirije y no me llamaba. Dale, llamame, dale, llamame por favor. Todos los actores lo amaban, qué bueno, qué bueno, y vos eras bueno. No, no encontrábamos, teníamos ganas de trabajar, pero no encontrábamos el proyecto y por suerte apareció el proyecto y apareció este proyecto que está buenísimo. Esa es la pregunta, ¿no? Sobre el cinismo tal vez de esta pareja extraña. ¿Por qué tu mujer? Justo. Bueno, Valen es patagónica y yo pensaba que... ¿De Trelew, no? Sí. Sí, es de Trelew. Y pensaba que no es lo mismo que le pase a este tipo de experiencia a una mujer que fue criada en la ciudad que a una mujer que ya tiene algún tipo de, digamos, no sé, de entrenamiento y alguna vez ya vivió esto de soltarse a la naturaleza un poco más salvaje. Que es algo que quizás, nomás en Mar del Plata ya seguramente la gente lo vive de otra forma, el mar lo disfrutan de otra forma, están más acostumbrados a meterse en la naturaleza, a que eso sea seductor, sea, viste, un desafío, una cosa que querés incorporar a tu vida. Los porteños, pobrecitos, más que una vuelta por el tigre, viste, en la lancha colectivo, es difícil. ¿Qué te pasó vos con el personaje? Sí, lo mío es una sensación un poco ambigua, porque por un lado lo quiero, el personaje, intenté interpretarlo de la mejor manera en función de la película, pero por otro lado no tiene nada que ver conmigo, están muy lejanos de las acciones que toman a las acciones que tomaría yo. Entonces fue como despojarme de todo prejuicio y dejarme guiar por el director y bueno, y construirlos desde ahí. Sí, hay una cosa que igual, que es bastante importante, incluso, que fue bastante importante y clave en que Jorge se adueñara un poco de este personaje que es, es un tipo que sobrevive un poco con las mañas, con el ingeniársela, con el poder, qué sé yo, cazar, cocinar, encontrar agua en el medio de la nada, todas cosas que yo creo que Jorge tiene algo que... Lo podría ser, si lo largamos en el desierto, Jorge sobrevive. Sí, por ahí no de la jungla, pero nada, me crié en la ferrera y he esquivado bala y cuchillo, así que más o menos algo tiene que ver. Valentina Bassi, Ulises Rosel, Jorge Cezanne son al desierto. ¡Socorro!